Para el candidato al Senado de la República por el Partido Cambio Radical, el empresario Harold Guerrero López restó importancia a las campañas de desprestigio que se hacen a través de las redes sociales y dijo que su tiempo lo dedicará a buscar la mejor propuesta que jalone desarrollo para el departamento y el país. Yo le digo que una gran mayoría, pero una gran mayoría, le puedo decir, el 90% de los mensajes que recibo son de felicitación, de apoyo, de agradecimiento por mi labor y eso lo valoro muchísimo. Miren que soy el único candidato que sale a caminar las calles de Pasto, que no recibe un insulto, que lo quieren. Lo propio me está pasando en los municipios, en otros departamentos como el Putumayo, el Cauca, el Valle, valoran lo que hicimos y les he contado lo que me gustaría hacer y la gente está sumándose a este proyecto. En Bogotá, en la costa atlántica, en algunos sectores, en Cúcuta, en Ibagué, en Leticia, en Manizales, cosa que tenemos un equipo de trabajo muy bueno, pero especialmente para que podamos integrar todo este suroccidente colombiano y saquemos adelante las iniciativas más importantes de nuestro departamento y de la región. Para el candidato, el tema de la salud, educación y la infraestructura será una prioridad en el Senado de la República que mejore las condiciones de vida de los nariñenses. Indudablemente que son temas complejos que en este momento requieren de unas reformas estructurales, estaré apoyándolas. En el tema de salud, especialmente para una mejora total en el servicio, mejorar la calidad en el servicio es una de las metas que la próxima legislatura debe concentrarse. El tema de educación, ojalá que las jornadas de los jóvenes, especialmente de los años, en el caso de bachillerato, los décimo y once, por lo menos tengan alguna técnica que les permita. A ese 90% de jóvenes que no salen a las universidades, que no pueden acceder a ellas, puedan defenderse de la vida en alguna tecnología, contable, técnica, en sistemas, cualquier cosa que un joven siendo bachiller salga adelante, lo puede hacer logrando esas modificaciones que estamos planteando.